¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J Fútbol & Fun. Pues atención porque parece que explota el caso Camavinga según algunos medios y parece ser que eso podría incluso derivar en un fichaje anticipado del jugador bien por el Real Madrid o bien por cualquier otro club. Pero antes de continuar dejadme que os haga el recordatorio de siempre. Ya sabéis, id a la descripción en este vídeo donde encontraréis mi perfil a Instagram donde subo un montón de contenido que normalmente no puedo subir a YouTube. Así que ya sabéis, todos a la descripción y a clicar en el link a mi Instagram. Bien, como digo, explota el caso Camavinga. ¿Y eso qué significa? Pues muy sencillo, el jugador sabéis que está últimamente teniendo una racha de malos actuaciones, malos encuentros, parece que ha bajado un poco el rendimiento y no están muy contentos en el REN. Sabéis que su agente, que es Shisoko, todavía tiene una relación contractual con la familia pero al parecer el director deportivo del REN dejaba caer a algunos medios de comunicación que el jugador quería separarse de su agente y eso ha hecho que haya una carrera espectacular de un montón de agentes de representación para fichar y pescar al jugador y ofrecerle, según algunos medios, como anzuelo la posibilidad de fichar por un grande. El hecho de que esta relación contractual se vaya a romper en breve, en poco tiempo, como queráis llamarlo, hace que ahora mismo la carrera por su fichaje se haya intensificado porque la gran mayoría de estos agentes quieren ofrecerle un trato mejor y un trato, un contacto con algún equipo grande. El problema es que Shisoko, y esto ya se refiere exclusivamente al Real Madrid, Shisoko es el único que se ha movido para que el jugador fiche por el equipo blanco de manera que si finalmente rompe su relación con el jugador, esto podría forzar al Real Madrid a ahora o nunca, o lo fichas ya o si no te vas a quedar sin él. Y eso es lo que podría precipitar el fichaje del jugador para este mes de enero. Así que bueno, vamos a estar muy pendientes a ver qué es lo que ocurre, pero ya digo que si efectivamente Kamavinga se libera de Shisoko y, por ejemplo, entra en la esfera o en el espectro de Jorge Méndez, Rayola o Zahavi o algún otro, evidentemente podría marcharse a otro club porque es un jugador o es uno de los jugadores europeos jóvenes con más potencial ahora mismo del panorama futbolístico y muchos grandes equipos le pretenden. Así que veremos a ver qué es lo que ocurre si no se le escapa otro fichaje al Real Madrid. Así que nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y, por supuesto, suscribíos a mi canal, Doctor J, Fútbol & Fun.